¡Ey, le robó! ¡Es un payaso! ¡Corre H! ¡Corre Forrest! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok, creo que nos quieren eliminar estos, ¿eh? No saben que somos los pobres más pro... ¡Suelo! Lo remato, a ver, buenísima, ok, falta uno, falta un payaso rojo Falta un criminal, amigos, falta un criminal Ese tipo es millonario, sí o sí, ¿eh? No sabes que te acaba de caer la despensa A ver, a ver, a ver, vente para acá poquita, vente para acá Buena granada, amiga, buena, 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 buena Pero no, 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 corre, 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 corre Te llamamos Carmen Pinky Chapulín Colorado Mejor que comenzar un video del tío H que con Hola amigo Te vengo a contar Que si no le das Me gusta este video Las nalgas se te Van a caer Y si no suscribes Putito ceras Hola hijos de su mamá Soy el tío H Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire El día de hoy amigos les traigo un video Por eso traigo mi camisa del presidente de México Me la regaló Me la regaló Estaba yo tipo No mames es el presidente Bueno eso lo tuve que hacer para que el mamá Tira una camiseta porque el hijo de su madre las tiraba hasta atrás Y yo estaba hasta delante y la quería Pero bueno el día de hoy te traigo un video bastante perrón Bastante épico en el cual regresa la serie Que el tío H inventó Que dijo el tío H ¿Sabes qué? El día de hoy voy a inventar esta serie Bueno la verdad no la inventé pero me la estoy robando En el cual me he visto de pobre amigo Pobre pobre bien pobre Más pobre que yo O sea Humillamos millonarios O sea gente que tiene trajes bien épicos Esta vez no vengo solo No 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 esta vez no vengo solo bro Esta vez vengo con una escuadra de pobres igual que yo Si no quieres ser pobre Si quieres tener muchos diamantes Recuerda que abajo hay un enlace Que si le picas Te conviertes millonario Hola amigos hoy vengo bien pobre Bien pinche pobre Mira mira el primer millonario Un pinche Barney Ay 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 putito A ver me voy a agarrar una arma Una Ay wey no seas mamón De todas las armas que hay me toca la más culera Ok vamos para este lado Vamos vamos a matar al pinche Barney 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 Rack Oye putito Para el pinche suelo No baches para Más aquí venían un montón de personas amigos Rápido 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 No 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 amigo Amigo Bruce Amigo no 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 Compadre Compadre Ya valieron madres putitos Ya valieron madres Ya valieron madres Ahorita mismo voy a activar mi modo pro Por cierto Todos andamos de pobres amigos No 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 Lali Lali No 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 Por qué Por qué Así que muy pro putitos A ver Así que muy pro A ver Vente para acá Vente para acá Hijo de su madre Ok amigos Tenemos No 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 aguanta Acá arriba hay un mamón Acá arriba hay un mamón Que le voy a rushear Porque no tiene largo alcance Corto que diga A ver a ver a ver Vente 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 Rack Tiro tiro What the fuck Quien lo tiró What the fuck Ok me lo acaban de robar Yo lo rushe Le di la mera cabezota Y me lo acaban de robar Neta mamón Neta En serio Ok Creo que para acá abajo hay gente Mira 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 A robar a robar A ver a ver a ver Suelo putito Ok Ok falta el otro Falta el otro A ver a ver lo tiramos Muerte putito Ok le vamos a la cabeza Y al otro What the fuck Que buena Que buena Que buena Ok falta este Falta este Lo rematamos Buenísima Rápido tío Chico en esta mera Uff 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 Ok No tengo balas amigos No tengo balas No 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 Tómala What the fuck Que buena Que buena Oye espérate Deja luteo Deja luteo Ahorita te revivo eh Deja luteo Deja Ya ya la voy a revivir Aguanta A ver la revivo Perfecto No manches Lo que acaba de pasar aquí Compadre A ver voy a lutear rápidamente Uy mp40 Gracias Quiero otra mamada Que no sea esta cosa De la an Amigos La an94 Esta bien fea Compadre No sirve para ni madres A ver Eh Nada de balas de smg Ni siquiera otra arma Amigo Eh no no hay nada Puro camotín A ver eh Me regalas unas balas de smg Por favor Muchas gracias señorita Gracias Gracias por cierto El día de hoy Estamos jugando Con mi amiga Bajo Con mi compadre Brucie Con la niña más bonita Ok Estamos vestidos de pobres Bueno A ellos ya los mataron No se porque Creo que los otros eran demasiado pro Para ellos A ver Y ahora mismo vamos a hacer Vamos a ganar esta partida Porque nosotros Es decir O sea porque mucha gente dice Que luego Que por la ropa Que si es pro Y que la chingada No 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 Para nada Ni madres Mira Tengo mi pinche ropa Por cero días Y uff No neta O sea neta we Mira mi ropa we O sea no mames Eh importada de parís we O sea no soy pobre we Soy millonario Pero con gustos Diferentes we Uy balas de smg Me las llevo Perfecto Ey que onda Que onda compadre Vengase para acá Vengase para acá Ok Vamos yo digo que para No se Club Tower Será bueno Ok Será bueno Cabecita de tamal Balas Me las llevo Más balas Más balas A huevo Y flechas Me acuerdo Me acuerdo que ustedes Amigos no saben Pero Lalita Es bien pro Con la ballesta En nivel dios O sea hasta le tengo miedo Para Club Tower A ver que podemos encontrar Por acá Ojalá haya gente Porque ya me aburrí Ya me aburrí de estar aquí En Club Tower Ok Bueno ya me aburrí de no ver gente Ya ha pasado como un minuto Y no veo a nadie cabrón Ojalá que por acá haya gente A ver creo que por acá Debe de haber al menos Uno o dos Uno por favor Uno a ver gente A huevo Acá hay uno Acá hay uno Mira 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 Ok Campeo nivel dios Soy un novatillo Soy muy pobre amigo No se como se juega esta madre Rakatakatat No Órale cabrón En el suelo Ok Lo rematamos Buenísima A ver a ver a ver No veo a los demás Rush Rush Corre 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 H Corre Corre Ok amigos Vamos a ver si le podemos dar a este Le podemos dar a este Wow Tiene lanzapamos What the fuck ¿Dónde está? Corre 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 No 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 Pero para acá No pero para acá No 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 Amigos tiene lanzapapas Ayuda Muy buena Ahí quédate Ahí quédate Cuando te estén disparando Llegó la hora Para que te tiren Rakatakatat De escudito De escudito Buena 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 Que venga el otro Suelo Que buena Oye ¿Qué haces ahí en el suelo amiga? Pero es que esta era una táctica O sea Tú te quedabas ahí para de escudito Y yo lo remataba ¿A poco no? Pinche trucazo Uy lanzapapas Buenísima Pero no lo ocupo Son dos balas Pero no las quiero Ok Me voy a llevar esto Perfecto Me voy a llevar esto Esto para revivirla Ok ¿Quiere que la reviva? Bueno A ver A ver Te doy Te doy Te doy Te doy Tómala 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 Ok Vámonos entonces Para A ver Punto número uno No veo ni madres Por acá Entonces me voy a subir Para acá arriba A ver A ver A ver Otra lanzapapas What the fuck A ver Me lo agarro Me llevo este No 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 Bueno Ya no me lo llevo Tiré una papa sin querer Oye Gracias por los hielos amiga De verdad Entonces Yo creo que vámonos por aquí Por acá arriba Vamos para pick ¿Qué te parece si vamos para pick? Oye Vamos para pick Amiga Vamos para pick Por favor Vamos a pick Vamos a pick Amigos Vamos a ver Que podemos encontrar Por este lado Compares Ojalá haya gente Que podamos eliminar Compis A ver Por cierto No hay nadie Puro camote Perfecto No hay problema No hay ningún Finche problema Ok Mira Acabo de ver a uno Acabo de ver Ey majo Vente para acá Vente para acá Mira por acá Hay uno Que lo vamos a poder eliminar O lo elimino yo Shhh 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 Casi me tiramos Mamón Pero se lo robó majo Ey pinche ratera Oye no Estuvo bien Estuvo bien Porque si no Yo creo que me tiraba el putito A ver Tenía un amigo Que acaba de disparar Por este lado Wey No sé por donde Mero compadre Pero Uf A ver Agarro esto Me llevo el sartén Sote Entonces vámonos para acá Yo ya llevo dos hielos Voy perfectamente bien No ocupo tantos hielos Así que a ver Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A la cara A la mera cabezota Que era Creo que era un venado Ey no alcancé a ver bien Creo que era un venado Te le di la mera mema Buenísima A ver Vamos a ver Que hay por acá Que hay por acá Está solo Está solo Uy está solo Compadre Lo lamento No hombre amigo Uy balas de smg Perfecto Justamente lo que ocupaba A ver Dos hielitos Me lo robo Perfecto Vámonos Ya no hay nada Vente A ver Acá atrás hay puro camote Y por acá adelante A lo mejor también haya puro camote Así que vámonos para adelante A ver que podemos encontrar Ojalá por acá haya gente Ey ey Por acá va uno 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 Ya te cargo el chorizo amigo Te acaba de caer satanás A ver Vente para acá Le voy a reventar las nalgas Traemos el casco nivel Dios Aquí no me vas a bajar Ni madres A ver A ver Vente Vente Este Este si es millonario Este trae un buen traje Ya valiste Madres putito Este si trae un buen traje Entonces Tómale perrito Te llamabas Carmen Güey Te llamabas Carmen Buena Buena Buenísima Buenís Buenote amigo Buenísima Ok Este tipo si era millonario Ok Ok Pero estaba solito Así que lo pudimos matar rápidamente Amigos Vámonos para acá abajo Entonces A ver que madres podemos encontrar Por acá no hay nada Por A ver No hombre No hombre No por acá está más solo Que o sea Te estás más solo Que tú por este lado Mira A ver Balitas que no ocupo Porque ni siquiera me caben Ahora mismo A ver Este carro Este carro está bien perrone Yo Yo me compraré un carro Así todo chocado Para arreglarlo Y serle el puto amo Por acá uno Por acá uno Ey Dejala putito Suelo Te llamabas Carmen Amigo Hola Oye ¿Qué haces allá abajo? ¿Qué haces allá abajo? ¿Qué te pasó? A ver Me llevo el cascote Porque el mío lo traigo tocadín A ver Me llevo Uy Una granada Y otro silenciador Oye Allí hay otro silenciador Por si lo quieres Pero si no lo quieres No hay problema Uy Un chaleco nivel 100 Perfecto Mira Allí acaban de pedir un drop Ojalá O sea A ver Que la gente venga No, no creo que venga Uy Falta un minuto 20 No seas mamón Aquí me voy a quedar A campear toda la vida Wey Aquí me voy a quedar Mira Aquí voy a esperarlos Ay Soy bien campero A ver Véngate para acá No Es que no van a venir No creo que venga Me quedan 24 segundos Y puro camote Que bueno No, no, no Para acá no viene nadie Soy la migra putitos Por aquí no pasa nadie O sea No pasas ni tu abuelita Todavía voy a ir Por el pinche drop A ver si alguien me dispara Que no creo que me disparen Pero es que o sea ¿Por qué son tan camperos? Solamente faltan 7 Bueno Faltan 5 Ok Chaleco nivel 4 Perfecto Me lo llevo Hay nadie Y luego el dron No me marca nadie Mamón Ey Que por acá va Arriba hay uno Acá arriba hay uno Acá arriba hay uno O dos O dos Dos Perfecto Es un payaso Corre H Corre Forrest Corre 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 Ok Creo que nos quieren eliminar estos No saben que somos Los pobres más pro Suelo Lo remato A ver Buenísima Ok Falta uno Falta un payaso rojo Falta un criminal Amigos Falta un criminal Ese tipo es millonario Si o si Que no sabes que te acaba de caer la despensa A ver A ver A ver Vente para acá Puquita Vente para acá Buena granada amiga Buena 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 Pero no No corre 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 Te llamabas Carmen Pink chapulín colorado No pudiste contra los pobres Eh amigo Eh Somos demasiado pros Eh No acabo uno No 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 Amigo Me lo robó el putito de ahí arriba Ah si Ah si Muy pro eh Lo va a bajar Va a bajar No 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 Para donde vas Para donde vas amiga Para donde vas compadre Para donde vas putito Ah si eh Te escondes atrás del pinche árbol De forma de brócoli eh Así que mira esto Mira esto Te llamabas Carmen A ver a ver a ver Creo que llega No llega No llega No llega No llega No llega No llega A ver a ver a ver ¿Por qué bailas? ¿Por qué bailas? Espérate wey ¿Por qué bailas? Majo Majo La zona sierra No puedes quedarte ahí No puedes quedarte ahí compadre No Te llamabas Carmen We are best friends We are best friends